Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Te pasas la vida entera diciendo que vas a hacer Te hará miedo cuando quiera, que eso no te queda bien Regretario está diciendo que no eres boca nada más Y yo siempre te lo he dicho, que tú no eres loco más Y yo siempre te lo he dicho, que tú no eres loco más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Y yo igual guapo, la hija con tu cuenta Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más En el barco estás diciendo que tú eres boca nada más Déjese a dar el botón, que tú no eres loco más No, 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 no ¡Suscríbete!